El día de hoy estaré participando en un evento de OnlyApp en Minecraft. Tal como el juego original, el objetivo es llegar a la cima, pero habrá más streamers compitiendo por llegar primero. El primero en hacerlo ganará 100 dólares. Este evento fue organizado por Different y participaron algunos streamers como Shadon, Tamara y muchos otros streamers chiquitos que estaban buscando llegar a los 100 dólares. Seré el ganador, lograré ganar... Hola. Sí, sí, sí. Hola, buenas. ¿Eres tú el gemelo 1 y él es el 2? No, yo soy el... Sí, es... Ajá. ¿Tú eres el 3? Él es el... Tú eres el 2 y él es el 1. Ajá. No hay 3. Sí, no hay 3. No, perdón, perdón. ¿Cómo es? No, no entendí. ¿Cómo te digo a ti? ¿3? Uno. Y el 2. O sea, 2 y 1. No, dinos gemelos. Gemelo a los dos. Gemelo. Pero si me encariño más con él, por ejemplo, ¿cómo te voy a llamar a ti? No puedes. No puedes. ¿No puedo? Porque vamos juntos. Vamos juntos a todos lados. No puedes encariñarte más. Pero tú ya me quedas mejor, ¿eh? Pero yo canto como Luis Miguel. ¿Puedes mostrarme? Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Mira, este es mi gemelo favorito, ¿eh? Eh, pendejo. A ver, déjame. Yo me voy a hacer aquí en nuestra esquinita, ¿eh? Que quita mucha gente, ¿eh? Vamos a esperar un ratito. Voy a tomar café. Vamos a esperar a que empiece el evento. Yo voy a caer aquí arriba. Mira, logré pasarme esta primera parte del parkour. Así que no me siento tan mal. Ay, tío mío, empezó. Empezó. Empieza el lore, gente. Supuestamente va a explosión. ¡Uh! ¡Eplotó! Ok. No veo nada. ¿Hola? Mira, prendo el voice-out de un segundo. Escucha. Empiecen el primero que gana 100 dólares. ¿Cómo? ¿Ya empezó? Chicos, si ven algún salto complicado, digan. ¡Cesian! ¡Detente! Y yo me detengo. Y vemos cómo percibe. Mira, voy a activar a la gente. A ver. Ay, me caí. ¡Oh! Quitemos a la gente, ¿eh? Andamos a trabajar, ¿eh? Quitemos a la gente. Aquí que no son lugares estrechos. Porque en los lugares estrechos no caben más de dos personas. Te lo digo. Nunca metas. ¡Ay! 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 ¡Vamos! Ok. 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 Ya estamos en zona segura. Activa a la gente. Voy a ofrecerle a alguien mi salchicha, ¿eh? Quería ofrecerse la shout-out, pero pues uno en la vida no siempre tiene que esperar a la persona. Y de cara. A veces hay que darse... Hay que darle la salchicha a la persona con la que te encuentres. Ok. 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 ¡Lugar en...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caí! ¿Qué diablos? Esto sale molando. ¿Qué? Por aquí se empieza. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Y yo por qué estoy perdiendo tiempo aquí haciendo porquer... ¿Qué verga, weón? ¿Y yo perdiendo tiempo? ¡Muy! 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 Este es el parkour de Link, weón. Estos son los parkours que hace Link, weón. No, no, no. Yo estoy malísimo en esto. ¿Cómo van a comparatar aquí? ¡Ay! Ok. Ok, ok. ¡Ah! 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 ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay, mamita! ¡Ey! ¡Ey! Vale, que hay que salirse un poquito y ¡ey! Salirse y ¡ey! ¡La concha de mi hermana! ¡Ay! 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 Lo logré, lo logré. Sí, lo logré. Ok. ¡Ay, qué bonito! ¿Alguno quiere mi salchicha? ¡Ayuda! Marica, marica. Este, perdón, joderlo. Me sale que no está en la wildest. ¡Vamos, vamos! ¡La maldita sea! A ver. ¿Dónde está la cama? La cama, la cama, la cama. La cama, la cama, la cama, la cama. ¡Vela, vela! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay que irnos por el camino fácil. Estoy viendo que hay varios caminos. Este fue el camino que cogimos la vez pasada. Y este es otro camino. Yo creo que el mejor camino puede ser este. No vayamos por el camino que parezca el más fácil. ¿Perdemos a los jugadores? Pasa, amigo, por favor. Dale, pasa. Porque si no me ca... Pasa, porque si no me caigo. ¡Ay! ¡Ah! 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 Ey, Nubi, muchas gracias. ¡Ten fe, ten fe! ¿Y por qué apenas...? ¡Me dices el pinche truco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me enojé! ¡Me enojé! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido que estoy enojado! ¡Me cansé de caerme! Ey, muchas gracias, chicos. De verdad, no sabía que tenía que subir en vez de bajar. Y llevo bajando todo este tiempo, ¿eh? Vale, ¿por dónde vamos, eh? Había una parte donde hay un slime. ¿Qué hice aquí? Vamos. Sé que quiere saltar. Pero la verdad es que sí. El Novi 01 dice campeón al ser el último, GG. ¡Hijo de la grandísima! ¿Quién puso esta mierda? Pinche slime. Pinche slime culero. No vuelvan a hacer caso a los slimes. ¡Eh! La verdad es que rompíles en el programa, pero me volví a caer. Ponte pilas. Ya, ya, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ahí, ya, ya me puse pilas, ¿eh? Ya me puse las pilas. Me las metí en el Anastasio. Porque las pilas no hay en ningún orificio. ¿De qué pan? ¿Alguien me está hablando a mí? Convénse, la verdad. ¡Venga! ¡Ay, soy yo Shadou! ¡Mira, Shadou se cayó, huevón! ¡Shadou se cayó! ¡Mira, mira! ¡Estoy al nivel de Shadou, gente! Pero por aquí no es, ¿eh? No vuelvo a caer aquí. ¿Qué hizo? The fuck? Ese es el fantamista blanco y negro que me guiaron al cabo. Estos pro tips, güey. Yo solo sigo a él. Yo no sé el que está haciendo, pero yo lo sigo a él. El que está... ¿Qué? ¿Y para dónde fue? ¿Se fue para hacer? Pro tip. Pero no adelanté una mierda. Ellos iban atrás mío y llegaron de primero. Shadou, ¿pero qué son estos pro tips, Shadou? Ay, Dios mío, devuélveme la plata. Mira, literalmente Shadou fue un ángel, ¿eh? O sea, Shadou fue el ángel que yo necesitaba para... Si Adán por Eva se comió una manzana, yo por ti me comería una frutería entera. Ay, mira, ahí, mira, qué bonito. ¿Y esta cama dónde? En el que espierro moríme por saltar en esta cama, ¿eh? Ah, ah. Ah, corre, corre. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Ahora qué hago aquí? Esto es un solto muy duro. No puede ser Shadou, no, 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 míralo ahí. De hecho, Shadou está al nivel de cestia, ¿eh? ¿Para qué ideas, eh? Shadou igual a cestia, chicas. Ok. Hostia, la punta de mi madre. Ay, Dios mío, bendito. ¡Pero qué mierda! Bueno, volví al lugar de mis sueños, ¿eh? Volví al lugar de mis sueños. Bandera, bandera, bandera. Cama, cama y cama. Gente, no lo olvide, ¿eh? Ok. Ok, ok. Uy, te relojito igual. Gracias por participar. ¡Ya acabó! ¡Ay, me caí por la tristeza que me amanta! Están saliendo los créditos. Están saliendo los créditos. Sí, se acabó, güey. Se acabó. Estuvo, la verdad, muy divertido, ¿eh? Me encantó este mapa, ¿eh? Me encantó este mapa, ¿eh? Muy bonito, muy bien hecho. Todo muy bacano este evento, la verdad. Muy bien hecho, tú. Me gustó mucho, ¿eh? Pero yo creo que el problema fue que había gente muy tryhard. Porque, mira, Shadou iba por donde yo iba. Y había gente que se lo pasó más rápido que él, oye. Había gente más tryhard que él, oye. Yo creo que hay gente que nació jugando Minecraft, ¿eh? ¡Chiletian! ¿Cómo me voy a hacer esto? ¡Chiletian! Escúchame. ¿Ah? Te voy a dar algo muy importante. Mi salchicha. ¡Qué bendición! Pero cógela, cómela. Tengo una así. Querí coger la mía. Sí, sí, sí. Ya mete tu salchicha, por favor. Pero date la vuelta así porque yo tengo que ver en el foto. ¡Ay, no, 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 no! Así no me la quiero comer, ¿eh? Yo como con la boca de arriba. Lo siento. ¡Chiftea! ¡Chiftea! ¡Ah, maldito parkour de mierda! ¿Por qué me haces esto? Oye, vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Ya vamos avanzando. Vamos a ganar esto, ¿eh? Vamos a ganar esto. Vamos a volver aquí a esta cosa que siempre me mata, ¿eh? Esta fue la parte más difícil de todas, ¿eh? Es que esta es la parte más dura. Yo debí haber venido por el otro camino. A veces el otro camino me dejaba caer a una zona un poco menos violenta, ¿eh? Ok. 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 Saltar de bloque en bloque es muy complicado. Ok. Hostia. 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 ¡Paldita sea! Pero es que es por culpa de ese palo, huevón. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la noche! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y se puta! ¡Vamos, pasé! ¡Vamos, pasé! ¡Vamos! ¡Vomita el azul! ¡Vamos de 10 minutos! ¡Es menos de 10 minutos! ¡Es menos de 10 minutos! ¡Vamos! ¡Vamos, caballito! ¡Vamos! ¡Se me da igual a 10 minutos! ¡Vamos, huevos! ¡Tengo un prensa, papá! ¡Se lo devolvió la mulea! ¡Carrón, perrón! ¡No! ¡No! ¡Carrón, que reloj, que reloj! ¡No!